¿Qué es el ciclo de la Fundación Universitaria? Mañana nos convoca Subjetividades con la licenciada Mariana Chinali, lo que nos interesa allí es abordar un poco, brindar un espacio para que los jóvenes de la ciudad puedan acercarse y pensar acerca de los mandatos del presente, cómo los estamos viviendo, de qué se trata la cosa, cómo los interpela, qué quieren hacer, cuáles son sus proyectos, la forma en que se insertan en su época y si bien el ciclo se denomina Juventudes, me parece que también es un muy buen espacio para que los adultos de la comunidad nos acerquemos, pienso en padres, pienso en docentes, en educadores en general, porque también es un lugar donde podemos cruzar miradas, podemos escuchar qué tienen para decir y podemos decir, me parece que de eso se trata la cuestión, la invitación es para todos en general, para la comunidad, como siempre lo hacemos a partir de la Fundación y esperando que nos acompañen y que, por sobre todo las cosas, utilicen el espacio que es de ellos. La entrada es gratuita, ¿no? La entrada es gratuita, se puede traer equipo de mate, bueno, la dinámica es para aquellos que han participado alguna vez, la dinámica ya la saben, la idea es que el lugar se transforme en un sitio ameno donde podamos disfrutar de ese momento.